FOTOGRAFÍA F. A. P. A. F. P. Mucho se habla de la relación que hubo entre el príncipe Carlos y Camilla Parker antes y después de casarse con Diana de Gales, pero pocos saben de la relación que tuvo con su propia cuñada, la hermana de... La princesa Diana, Lady Sarah Spencer, quien de acuerdo Aldo Cuental, Diana, Ingeraun Wars, tuvo un genuino interés romántico en el príncipe Carlos quien incluso revelaría en alguna ocasión a su hermana Diana lo mucho que le gustaba a quien sería su futuro esposo. A pesar de que la prensa británica capturó en constantes ocasiones la cercanía entre la hermana de Diana y el príncipe Carlos, este último pareció perder el interés rápidamente, luego de conocer a Lady Di. Agencia AP. A. F. P. F. Tan cercana era la relación del príncipe con Lady Sarah Spencer que había quienes la llamaban, la futura reina, pero como todos sabemos, eso no fue así. A pesar de que muchos pensarían que esto podría causar cierta rivalidad entre las hermanas, en realidad desembocó la madurez mental que existía entre estas dos mujeres. Al percatarse de que el príncipe Carlos se sentía más atraído por Diana, su hermana Sarah se convirtió en Lady Sarah M. C. Corquodale al casarse con Neil Edmund M. C. Corquodale en 1980, apenas un año antes del enlace matrimonial entre Diana y Carlos. Lee también, la verdadera razón por la que Harry y Meghan ya no se toman de la mano en público la hermana de la princesa se autonombraba como, Cupido, ante la prensa británica, ya que presumía, haber sido el enlace que llevó a conocer a la princesa Diana y al príncipe Carlos pues decía que había sido ella quien presentó a los royals que entonces eran apenas unos jóvenes. Agencia AP cuando salieron a la luz las supuestas infidelidades del príncipe Carlos hacia Diana, el documental también cita que Diana tenía pocas personas confiables a su alrededor para desahogarse con confianza, pero una de ellas era precisamente su hermana Sarah. Irónicamente, las hermanas se volvieron más unidas durante la vida marital de Diana. Una unión que ni siquiera de niñas lograron una relación tan estable y amorosa la cual fue creciendo conforme pasaba el tiempo. Lee también, Lady Di intentó suicidarse en su luna de miel, grabaciones salen a la luz actualmente, Lady Sarah procura mantener viva la memoria de su hermana y continúa frecuentando a sus sobrinos William y Harry, quienes corresponden su afecto y la involucran en todos sus eventos importantes. Una clara muestra de ello es que ha acompañado a William a varias visitas diplomáticas y también fue invitada de honor al enlace matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Aquí la hermana de Lady Di, y le igual a texta line, center, mayor que Lady Sarah Spencer, hermana de la princesa Diana, agencia F Lady Sarah Spencer, hermana de Diana de Gales, príncipe Carlos, relaciones amorosas antes de Lady Di, princesa Diana y príncipe Carlos. ¡Gracias!